Cambia el tiempo Que el amor cambia de forma Y al final Todos perdonan Que el amor cambiara de forma Que el amor cambiara al final Que el amor cambiara de forma Cambia el tiempo Cambia el día Y nosotros Mucho más El amor Cambia de forma Y al final Todos perdonan Que el amor cambiara de forma Que el amor cambiara al final Que el amor cambiara de forma Cambia el tiempo Cambia el tiempo Cambia el día Y nosotros Mucho más Cambia el tiempo Cambia el día Y nosotros Mucho más Cambia el día 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 Y nosotros Dios, tuyo, ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo te quiero? ¡Ah! ¿Cómo te espero? Sé que llegará algún día ¡Ah! La ocasión para volver a ti Sé que te estaré esperando y anticipando Su reviso hacia mí ¡Ah! ¿Cómo te quiero? ¡Ah! ¿Cómo te espero? Cada vez estoy sola ¡Ah! Pienso siempre solamente en mí Yo un día Termino sin ti ¡Ah! ¿Cómo te quiero? ¡Ah! ¿Cómo te espero? ¡Ah! 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 Los gorditos de Puerto Rico tienen un no sé, que viste al gordo, que venga al gordo, que lo traigan para cantarle una canción bien bonita. ¡Traigan al gordo, traigan al gordo! Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo está. No comas tanto, cuídate un poco, pues si no paras me ventará. Tú me dijiste, no como nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas. Pero con eso no me engañas. La pipa es lo de menos, eres un gordo bueno. Alegre y divertido, sois un gordito simpático. La pipa es lo de menos, eres un gordo bueno. Alegre y divertido, sois un gordito simpático. La, 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 la... Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo estás No comas tanto, cuídate un poco, pues si no paras, me vetarás Tú quieres clima y no te interesa, tampoco alcohol ni la natación Pues preferís un plato de carne, tres de la violins y un buen lecho La pipa es lo de menos, eres un gordo bueno Alegre y divertido, sois un gordito simpatito La pipa es lo de menos, eres un gordo bueno Alegre y divertido, sois un gordito simpatito La 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 La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video. 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 I'll see you. I'll see you. I'll see you now. I'll see you. 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 Especially the night. I'll see you. La grande caerá y al final de la tarde, la noche caerá sobre mí Que caerá el nuevo día, que sorpresa tendrá Hola, esas semillas, como más bien Espero ansiosamente saber de ti, sé que no tardarás en llamar Hoy supe que tú a mí me querías, igual que yo a ti, igual que yo a ti Que caerá el nuevo día, que sorpresa tendrá Poderás hacer día, como más bien La grande caerá y al final de la tarde la noche Que caerá el nuevo día, que sorpresa tendrá Poderás hacer día, como más bien Que caerá el nuevo día, que sorpresa tendrá Poderás hacer día, como más bien ¡Eh! 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 ¡Eh!